Me parece sumamente interesante el debate que se ha desatado a raíz del discurso aquel en el cual Domingo Paez se refiere a la actual generación de la comunicación como generación a lo foque. Ernesto Jiménez, José Martínez Brito, Ramón Tolentino, vi a Gaby de Sanglish, no sé si ya ignoro si ya Jony Estrella hablo al respecto, pero incluso en el recetario de Heredia. Y yo voy a colocar acá mis aportes a este tema. Número uno es inteligente por parte de Alofoque adueñarse de la narrativa, porque ahora de repente todos nosotros que hacemos comunicación en la época digital y con el boom que ha representado esta, cuando Domingo Paez, que es un gran analista, poco menos que brillante, es uno de esos pocos analistas que yo dejo de leer un libro para escucharlo. Domingo Paez, es uno de esos pocos porque me deleitan sus análisis, sus reflexiones sobre la política local. Repito, estoy leyendo y si tengo que abandonar una lectura puntual, ahora voy a poner aquí a ver qué dice Domingo Paez, pan, y caigo ahí y sé que no voy a perder mi tiempo. Difícilmente, por no decir imposible, pierda mi tiempo escuchando. Es decir, wow, lo escuché y perdí tiempo. No, no, con Domingo Paez pasa lo opuesto. Entonces, Domingo Paez ha encendido un debate en donde, desde a lo foque, los jóvenes analistas contratados por Santiago Matías han enfilado contra él. José Martínez Brito, por ejemplo, lo acusa de ser un elemento que no pudo montarse, no pudo entrar en este boom digital. Y la tristemente célebre Gabby de Sanglish habla de que cuál es el problema de que Santiago Matías progrese y sea exitoso. Miren, aquí hay dos problemitas. Uno lo tiene Domingo Paez y el otro lo tiene Santiago Matías. Y sobre eso, modestia aparte, vamos a dar la cátedra del lugar. ¿Qué es lo que pasa con Domingo Paez realmente? No es lo que dice José Martínez Brito, no es lo que dice el buen amigo Ernesto Jiménez, pero menos aún es lo que dice Gabby de Sanglish que, al menos a su favor, debo decir que me sorprendió. Porque de repente la veo articulando pensamientos y yo pienso que sí, que estamos bien. Porque si Gabby de Sanglish puede articular pensamientos, caramba, no estamos tan mal como algunos piensan. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Domingo Paez? Su crítica tiene un filtro de la época analógica, en la cual se hablaba de contenido bueno o proteico versus contenido futil y o superficial. Ese debate hoy en día se pudiera mantener. Pero el gran factor aquí es que en la época digital los contenidos son exhibidos a través del alcance por los algoritmos. Y ocurre que un algoritmo detecta todo aquello que se puede medir, todo aquello que se puede cuantificar. Si un algoritmo lo puede cuantificar y lo puede medir, eso existe. ¿Qué significa esto? Que hoy en día las plataformas o más bien los mecanismos que utilizan la plataforma para hacer llegar el contenido a la gente, que son los algoritmos, no funcionan sobre la base de un sesgo o filtro cualitativo. Es un filtro estrictamente cuantitativo porque su naturaleza se corresponde con el mundo de los datos. Los algoritmos procesan los contenidos como datos, no como un elemento que tenga valor intrínseco. Y tiene que ser así porque el algoritmo tiene que valerse de variables métricas, variables cuantificables, variables matemáticas. El dato es lo que determina que eso existe. Es así entonces como es imposible separar la sintaxis de la semántica. Es decir, el contenido de la forma. En el mundo de los algoritmos, ambos elementos van unidos en un solo continuo. Esa realidad hace que la crítica de Domingo Paez pierda total validez. Repito, no es lo que dijo Martínez Brito. No es lo que dijo Ernesto Jiménez. Menos aún lo que dijo la infeliz de Gaby de Sanglish. Es lo que acabo de plantear. Un tema estrictamente tecnológico. El algoritmo muestra los contenidos. Es un mito eso de las preferencias. Bueno, se construye una cámara de eco, pero la cámara de eco o bucle, como se le dice también, termina siendo un prejuicio del algoritmo. Y ese es otro tema sumamente interesante. Pero lo que tenemos aquí, Domingo Paez, caramba, no lo conozco, pero lo que tenemos, Domingo, es una estructura tecnológica que funciona como una especie de vellonera. Pero esa vellonera no va identificando contenidos sobre la base de si es bueno o malo, de si es degenerativo, de si es ético, de si promueve la violencia, de si promueve la discriminación. No, 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 Domingo. Aquí lo que tenemos es detectar un contenido sobre la base de que se pueda cuantificar. Y yo te voy a mostrar, por ejemplo, una variable cuantificable. El contenido tal produce una capacidad de retención de 5 minutos en promedio. Y como el contenido ya el algoritmo cuantificó que dura 15 minutos, pues entonces otra métrica que él ha tomado es que el promedio de retención es de un 33% o porcentaje. Y si quien configuró el algoritmo lo configuró para determinar que un contenido que tenga un 33% de enganche es bueno, pues lo va a promover. Ahí te he resumido, Domingo. Abuelo de pájaro, ¿cómo funciona esto? Hay una persona, hay un grupo de cerebros que en base a estudios precisan cuándo un material es bueno, cuándo un material produce retención. Y programan el algoritmo para que siga expandiendo, dándole alcance, es decir, mostrando todo aquel contenido que cumpla o llegue a esa métrica. Eso es lo que se llama el filtro cuantitativo, no cualitativo. La gente recibe contenido hoy día, no solo a la base de esos elementos que en la época análoga se infiere como contenidos de calidad, no. El algoritmo muestra solo todo aquello que puede cuantificar. Y ese tipo de cuantificación o métricas válidas se determina desde un lugar X que tú y yo ni conocemos y si conociéramos acceso no tendríamos. Eso es lo que toca con Domingo Páez. Eso es lo que él no precisa, lo que él no comprende. Ahora voy con Alofoque. Miren, Alofoque está atrapado. De nada le sirve tener a gente que piensa, como Renato Jiménez, gente como José Martínez Brito, Ariel Santana y a quien él quiera colocar. Cuando tú me tienes a mí de este lado, analizando todo esto. Tú lo puedes agarrar a los tres, a los cuatro. Tú puedes sentar frente a mí y decirle, miren, ustedes están equivocados por esto, tan, 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 tan. Y es lo que voy a explicar ahora. En especial a Martínez Brito, que es el que tiene como más aire ahí en esa cabina. Ahora, todos ustedes están atrapados. Todos ustedes están en una aporía porque sus planteamientos no tienen salida. Alofoque figura en cuya defensa ustedes quieren sustraer del debate en cuanto a si él tiene o no una cuota de responsabilidad sobre la base de su influencia en el malestar social. ¿Por qué está atrapado? Alofoque es una figura del mundo del entretenimiento. Nadie duda el éxito, que es el más importante, que es el más influyente. Eso yo no discuto. Ahora, como él es una figura del mundo del entretenimiento, y ahora imagino yo a Ernesto Jiménez, a José Martínez Brito y a Ramón Tolentino sentados ahí cogiendo la clase. ¿Cómo se mide el éxito de una figura del mundo del entretenimiento? Porque, por ejemplo, el éxito de un economista se mide sobre la base de la eficacia de sus predicciones. El éxito de un médico se mide sobre la base de cuántos pacientes se le salvan y cuántos pacientes se van al otro mundo cada vez que él los trata. El éxito, por ejemplo, de un atleta se mide en función de los campeonatos que él gane. Para usted, por ejemplo, determinar quién es más exitoso de, vamos a ver, de un Stephen Curry o cualquier atleta del básquetbol que usted le compare, inmediatamente usted va a buscar puntos y campeonatos. Todos tenemos nuestro estándar, nuestro canon a la hora de ser certificados como exitosos o no. A lo fue que es una figura del mundo del entretenimiento. La única, oigan bien, la única y más excelsa vara con la cual medir el éxito de una figura del mundo del entretenimiento es la influencia. Y ustedes, acertadamente, correctamente, lo están pintando como el gerente de medios y comunicador más exitoso, cosa que sí es cierta. Entonces, esa misma premisa que ustedes están planteando y que es válida nos lleva a concluir que si él es exitoso y él es del mundo del entretenimiento, él tiene influencia. Porque la influencia es la variable que se toma más en cuenta a la hora de definir el éxito de una figura en el mundo del espectro público. Y él lo es. Y si aceptamos que él tiene influencia, entonces, en el momento mismo que aceptamos eso, que ustedes ya lo aceptaron porque lo defendieron definiéndolo como la figura más exitosa y que sobre la base de su éxito es que se le ha atacado. Pero ocurre que Domingo Páez u otros están cuestionando, cuestionando que ese éxito tenga una influencia negativa en la sociedad. Y es a eso a lo que ustedes le han salido al ruedo. Pero ya ustedes han definido, han defendido que él es exitoso, él es influyente. El éxito de él va de la mano de su influencia, porque su influencia es lo que determina que él sea exitoso. ¿Qué significa esto entonces? Número uno, que si él es influyente, por simple lógica, no lo podemos sustraer del debate, porque ya ustedes están reconociendo sobre la base de defender su éxito, que él es influyente. Entonces, me pregunto yo, ¿cómo tú lo puedes sustraer de ese debate si tú mismo me estás definiendo a Santiago Matías como un ente influyente? Cosa que es. Y al ser él un ente influyente, vamos a suponer que es un ente influyente en términos positivos. No hay forma en que se salve del debate, porque no hay nada tan bueno que no tenga alguito de malo, ni nada tan malo que no tenga alguito de bueno. Por ende, en ese esquema, él terminaría siendo una influencia negativa. No se salva, pero en la otra. Vamos a lo otro. Alofoque es una influencia, o tiene cuotas más bien, cuotas de influencia negativa. Porque tú no puedes hablarme de una influencia enteramente positiva. Y yo te voy a poner un ejemplo puntual. José Martínez Brito, Ernesto Jiménez, Ramón Tolentino, y si se quiere meter también, allá va lo suyo, Ariel Santana. Cuando Santiago Matías Alofoque se burla del empleado, cuando Santiago Matías Alofoque pinta la condición de empleado como algo indigno. Hijos míos, yo no sé cuántos libros ustedes han leído, parece que ninguno, honestamente. El universo funciona sobre la base de la jerarquía. Un empleado en el plano social tiene su razón de ser en base a una jerarquía, pero lo biológico es jerárquico. Usted tiene células, pero encima de esas células están los tejidos, pero encima de los tejidos están los órganos, y encima de los órganos están los sistemas. La naturaleza externa no opera diferente, también es jerárquica. El universo lo es, desde una molécula hasta un átomo. El núcleo del átomo también es jerárquico. Los electrones afuera, el neutrón y el protón dentro del núcleo, y dentro de esos los quarks. Todo es jerarquía en el universo. Un empleado en términos sociales forma parte de una jerarquía. En esa empresa ustedes son empleados. Obedecen o pertenecen a una jerarquía. Y yo les pregunto, ¿cuál es la consecuencia social de un joven que asuma que en efecto ser empleado es algo indigno? ¿Acaso no va a pretender andar ese joven por la vida como un rebelde sin causa? ¿Ustedes creen que ese joven va a emprender? No. De cada 100 jóvenes que adopte ese mantra alofoquista, si acaso uno va a emprender, otros tantos se convertirán en vagos, y unos cuantos van a terminar haciendo lo que hizo el doctorcito. Aunque claro está, en ese caso, como dice Martínez Brito, libre albedrío. Pero quise ponerle ese ejemplo puntual de una frase de alofoque. Martínez Brito, en su foro interno, sabe perfectamente que no hay forma humana en la cual alofoque se sustraiga ese debate. Acabo de decir en qué punto hierra Domingo Paez. Y acabo de plantear en qué punto ustedes, hijos míos, no tienen forma humana de defender alofoque. Sí, es el empresario más exitoso. Sí, es el empresario más influyente en medios. Una cosa va de la mano de la otra, dada la naturaleza de lo que toca. Pero precisamente por eso no se puede sustraer del debate y es válido que se introduzca su figura en el mismo. Y ya para rematar, les puse un ejemplo de su influencia. Con toda seguridad, cientos de jóvenes dominicanos le han hecho caso alofoque cuando él denigra al empleado. Que dicho sea de paso, no es además recordarles que los está denigrando a ustedes. Que por un dinero, que lo entiendo perfectamente, yo también lo cogería, tienen que omitir esa parte del debate. Sí, él es exitoso. Y sí, muy posiblemente, lo critiquen por envidia. Ahí tienen razón. Pero no tienen razón cuando intentan decir que ese debate de la repercusión e influencia social positiva o negativa no debe girar en torno alofoque. Sí tiene que girar en torno a él. Porque ustedes lo han dicho. Se trata de la figura que dirige el medio más importante de República Dominicana. Sea dicha la verdad. Pero lo otro, no tienen razón. Ya, hijos míos, no quedó ni la pluma. No, no, mejor. No quedaron ni las plumas. Si es que se atreven a refutarme después de esto. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Su pelotedón, su pelotedón, necesito ayuda. Viene el Día de las Madres si no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto, Super Lotedón. Agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus sucadas del Agarra 4, generas un código para participar por un millón gratis, que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. Bien, de Lotedón. Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shoulders, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061. 829-741-829-741-361. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Bienes Raíces. Bienes Raíces. Bienes Raíces. Bienes Raíces.